El Club Deportivo Alcázar Baix ha presentado en la residencia de deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha la edición de este año de la Titán de La Mancha, uno de los eventos más destacados del ciclismo de montaña a nivel nacional. El presidente del Instituto Municipal de Deportes, Javier Ortega, y la vicepresidenta quinta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, acompañaron al presidente de Alcázar Baix, José Luis Pinar. Una prueba que se celebrará el próximo 14 de septiembre, congregando frecuentemente a más de 2.000 competidores y siendo valedora del estatus de top 10 en las carreras de bicicleta de montaña de España. Por lo tanto, la Diputación Provincial va a seguir apoyando este evento, intentaremos que el año que viene sea un poquito más, como estábamos hablando hace un momento, y bueno, por mi parte, el compromiso, felicitaros y desear que salga todo lo mejor posible y que Alcázar se ponga en el calendario, ya está en el calendario nacional, pero que ese día, bueno, pues tenga esa repercusión mediática, ese retorno sobre todo lo que vais a hacer los que estáis aquí y, por supuesto, también la enorme cantidad de voluntarios. Lo veía en vuestra página web cuando venía para acá, cómo se cubrieron enseguida, hay más de 200 voluntarios, aparte de toda la protección civil, los medios que se mueven, y bueno, pues deseando que todo salga bien y que sea una carrera buena. En esta misma línea, Ortega transmitió su agradecimiento a Pinar y al resto de integrantes del Club Deportivo Alcázar Bites por haber creado, con muchísimo trabajo y dedicación, una prueba tan impresionante y reputada como la Titán de la Mancha, que no solamente se limita a expertos, sino que ya ha asentado modalidades como e-bikes. El presidente del Instituto Municipal de Deportes también quiso dedicar unos minutos a recordar y rendir homenaje a Fernando Marchante. En la organización de este evento, en todo lo que podemos, ese día 14 de septiembre, que es cuando va a ser la prueba, pues seguro que se va a llenar a cazar de visitantes que van a ocupar nuestros hoteles, nuestros bares, nuestros restaurantes, y van a pasar un fin de semana conociendo nuestra ciudad. Estos cerca de más de 2.000 participantes van a disfrutar mucho de la prueba. Es muy bonita verla por la noche cuando salen, cuando llegan, con los ánimos que se hacen, y la labor que hacéis los voluntarios es indispensable. Y bueno, pues sí que también las siguientes palabras, para mí personalmente, es de recuerdo, de recuerdo de Fernando Marchante, que pues lógicamente sí quisiera tenerlo en esta presentación, porque de verdad que tanto para vosotros como para nosotros era un pilar fundamental, y bueno, pues de aquí sí quería tener un detalle con él y con su memoria. Muchas gracias. Respecto al desarrollo de la competición, este año la Titán de la Mancha cuenta con un total de cuatro pruebas, ultramaratón de 207 kilómetros, maratón de 115 kilómetros, trail running de 60 kilómetros, y mini titán de 9 kilómetros. La ultramaratón se divide en dos modalidades diferenciadas por el tipo de bicicleta que se utiliza, pudiendo competir con mountain bike o con gravel. En el caso de la maratón, a estas dos modalidades se les suma la categoría e-bikes, permitiendo a los competidores utilizar bicicletas con impulso eléctrico. Por otro lado, el train running ha sido planificado para seguir un sentido contrario al llevado a cabo por los ciclistas. Agradecemos su colaboración a los nueve ayuntamientos, por cuyos términos municipales pasa la Titán de la Mancha, que son Campo de Cristana, Herencia, Puerto Lápice, Camuñas, Madridejos, Consuegra, Fuente del Fresno, Urda y Alcázar de San Juan. Agradecemos también la inestimable colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y todas las empresas colaboradoras que ayudan con sus aportaciones a la Titán de la Mancha, especialmente Talleres Manchegos y Global Caja, que aportan muchos recursos a la Titán. Y con ello conseguimos que la Titán siga siendo una de las mejores pruebas de nuestra región. Este año ha estado marcado por una gran pérdida para el Club Deportivo Alcázar Bikes. El fallecimiento de nuestro compañero y amigo Fernando Marchante ha supuesto un duro golpe para los componentes del club. En total, alrededor de 2.000 participantes configurarán la plantilla de salida de la Titán de la Mancha, en la que ciclistas y corredores comenzarán a llenar los pintorescos parajes manchegos de espíritu deportivo y competitivo a partir de las seis y media de la mañana del sábado 14 de septiembre, con distintos horarios de salida, dependiendo de la prueba y categoría, para garantizar el correcto desarrollo de la competición. En este año de pérdidas también ha habido nacimientos, o más bien renacimientos. Hemos retomado la Vuelta Ciclista Alcázar de San Juan, en la que Fernando también participó con sus diseños de carteles y anagramas. La 46 edición de la Vuelta Alcázar se ha desarrollado de forma satisfactoria, lo cual nos ha dado ánimos para poder hacer una el próximo año, dependiendo de las fuerzas con las que terminemos este año. En cuanto a la Titán de la Mancha, que es lo que nos trae aquí hoy, este año cuenta con cuatro pruebas. La ultramaratón, con una distancia de 207 kilómetros, la maratón con 115 kilómetros, el trail con 69 kilómetros y la mini Titán con 9 kilómetros. Como viene siendo habitual, la Titán de la Mancha cuenta con un aspecto benéfico, destinando parte de los beneficios a Aspana, una asociación que cumple su 50 aniversario. Son gestionadas por miembros del club, y además contamos con la valiosa colaboración de alrededor de 200 voluntarios, 25 vehículos de apoyo entre furgonetas de carga, de pasajeros y motocicletas, un camión frigorífico, seis ambulancias, dos de ellas todoterreno, y dos de soporte vital básico. También contamos con 30 fisioterapeutas, que darán asistencia en línea de meta a los ciclistas que lo requieran, además de 11 avituallamientos que proporcionan alimento sólido y líquido durante el recorrido, así como varios food tracks, donde los ciclistas y acompañantes podrán cenar el día anterior o desayunar el día de la carrera. Contamos con zona de acampada a cubierta en el pabellón Vicente Paniagua, zona de aparcamiento de bicicletas en el ruedo de la Plaza de Toros, zona de lavado de bicicletas también en la Plaza de Toros, así como aparcamiento para caravanas en el aparcamiento del mercadillo y el aparcamiento que hay establecido para él junto a la piscina. También contamos con la colaboración de las supernenas, que amenizarán la zona de meta el viernes a las 8 y media con una sesión de Zumba. Además, como no somos una entidad con ánimo de lucro, parte de los beneficios los destinamos a alguna ONG o una asociación. Este año será para Aspana, que es una asociación que este año cumple su 50 aniversario. Es una asociación que se preocupa de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!